Estas a punto de escuchar una historia impresionante Una historia que combina actos de valentía, voluntad humana y tenacidad extraordinarias Acciones que hicieron que el protagonista de esta historia se ganara un lugar en los salones del Valhalla Para estar sentados entre los más rudos de la historia Ahí ve el intro ¿Se laggeó? ¿Se laggeó feo? Pero no te apures, güey, sí se está grabando Sí, cabrón, güey Se está grabando todo Ah, ok Está bueno, güey, son chingues mal Sí, 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 le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Roberto Aguirre Roberto, ¿cómo estás? Se tranza muy bien, muy bien, un poquito encuadentado porque coronavirus, güey, es lo bien, güey Por eso no estás guardando la casa, güey, para no, para, en lo que sabemos que lo traemos o no lo traemos Para no andar muy pinches intensivos, güey Pero todo bien, güey, ¿tú qué pedo, no? Bien, bien, también, güey, pues aquí, este, con este, este nuevo formatillo que tuvimos que implementar Para no ir a enfermarnos de nada Pues sí, así se requiere Básicamente, güey Así, ni hablar, güey, así es el pedo Ni hablar, pues bueno, vamos a comenzar con la historia del día de hoy Y esta empieza más o menos así Mujeres que vuelan, que combaten, que vencen y que caen Acribilladas, abrazadas, destrozadas, víctimas incluso de la peor de las muertes Precipitarte desde el cielo tras saltar de tu aparato ardiente sin paracaídas El mundo heroico y vertiginoso y terrible de la aviación de guerra en femenino En las brujas de la noche, pasado y presente La investigadora Liuba Vinogradova, colaboradora habitual y prestigiosa de los historiadores Anthony Vivor Y Max Hastings, traza desde las mismas fuentes documentales originales y los testimonios directos La gran aventura de las aviadoras soviéticas de la Segunda Guerra Mundial, güey Esta es otra de las pichas historias súper cabrones que ya nos habían pedido también, güey Y es otra rola de Sabaton aparte Sí, el 588, güey Simón, Simón, Simón No, es... Pero tú dale derecho, güey, porque me huele, güey Esta historia me gusta un chingo, güey No sé, bien, bien, bien chingona, güey Pero tú dale derecho, güey Lo hace con una voz de mujer atenta a detalles conmovedores que suelen pasar por alto Como la separación de las familias, la dificultad de contar con ropa adecuada Porque al principio les suministraron vestimenta de hombre, güey, incluidos calzoncillos, güey La neta, no me imagino... Bueno, la neta, ni me acuerdo cómo eran los calzones en esa época, güey Pero pues, si haber estado no tan chido, güey ¿Pero, verdad? ¿Igual, no? Pues sí, güey Bueno, creo que... Creo que todas las ropas Donde puede haber diferencias Imagínate una armadura, güey, a lo mejor, güey Las churias, güey Pues acá, puchita Si se acabó, oprimida, güey Pues está diferente, güey Pero me parece que los, como que Monos, güey Los pichis Como que overoles de piloto, güey Pues yo creo que serán más o menos igual de... Igual por todo, ¿no? A lo mejor y el peor, güey, era como que no había de su talla, güey Y ese peor, maldito, ¿no? O sea, si lo traían acá como pinche tontín, güey Así, con pinche manga acá Y el pinche que llama, güey, el chinata, güey Sí, 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 sí Tiene sentido, tiene sentido Eh... Pues bueno, las lágrimas cuando les cortaban las trenzas Y el acoso Y las chanzas de los compañeros pilotos masculinos Habitualmente pasados de vodka El problema con los anticonceptivos Porque Vinogradova describe una escena en la que las aviadoras Observaban con envidia Un condón capturado al enemigo Una rareza en ese entonces, güey No mames, güey, qué sarro, güey ¿Qué chico es este pinche aparato del demonio, güey? ¿Para qué sirve, güey? No, güey Yo creo que todo lo contrario Estaban perfectamente conscientes de para qué sirvían, güey Por eso lo vayan a decir No mames, güey No quiero No, güey, acárralo Porque, güey Estás en la guerra, güey Tienes un chingo de estrés, güey Tienes muchas situaciones en la cabeza, güey Y una manera, güey De desfugar toda esa tensión, güey Pues son las artes amatorias, güey Pero que, pues Necesitas obviamente cierta protección, güey Porque No digo que no se pueda, güey Pero va a ser más incómodo Andar ya tirando bombas en Berlín, güey Si estás toda embarazada, güey Entonces, este Yo creo que más bien sí sabían qué pedo, güey Por eso están así, güey No mames, güey Un arreglo, güey Por fin, güey Que pinche envidia Sí, sí, güey Yo creo que sí Lo pegan Como que no mames Porque estos, pues Tienen tecnología Y nosotros no, güey Sí, no No, y luego más en No sé, donde eres Y como que Eh, güey Más gente, güey Para aventarlos más, güey A la bola, güey Qué mal pedo, güey Eh Pues Oh, bueno Aparte, güey La confección de lencería Con la seda De los paracaídas De los aviadores alemanes Derribados, güey También, güey Hacían lencería, güey Con la pinche seda De los paracaídas, güey Estaba bien cabrón No mames Oye, también Qué pinches finos, güey Los pinches paracaídas Alemanes, güey Pues es que me imagino Que tenían que tener Una tela que fuera Eh Muy ligera Y que aguantara, güey Porque pues no mames Imagínate, o sea Darles más pinche peso Al avión, güey Si estaba medio cabrón Entonces pues la seda Era lo único que Que aguantaba A lo mejor, güey Pues puede ser Pero es curioso Porque no recuerdo Que los Airborne Del lado Este Americano, güey Hayan sido de seda Chance, sí No recuerdo muy bien Justificaría el color Que se ve bien satinado, güey Bien así Bien fresón, güey Este Pero es curioso, güey Pero qué chido, güey Esto te demuestra La que no se le cerraba Al mundo, güey La gran capacidad De estas morras, güey Pero no me voy a hacer Un pinche conjuntito Victoria Con este pinche paracaídas Lo bueno es que Las paracaídas son grandes, güey Así que yo creo que Sí se pueden armar Un buen set, güey Con el pan, güey De lanzaría, güey No, ya parte Era como que La Como que el incentivo, ¿no? A tirar uno de esos güeyes O sea Le tiramos, güey Tiramos un pinche paracaídas, güey Y ya nos hacemos Unos conjuntillos Y ya No hay pedo Imagínate Vas acá Y lleva Va la artillera, ¿no? La que tira las bombas Que por cierto Le estaban como tazos, güey No tenían cámaras Oh, se fue Es raro, güey Ay, se perdo, güey Si está bien Hardcore Imagínate que dices ¿Sabes qué chingaste ese güey, güey? ¿Por qué, güey? Putero los calzones Es pa' la chingada, güey Andándole pues, mija No, mames Voy a decir Te sacaba el otro güey Pero es que calzones, güey Ah, cabrón No, dale Puedes derecho, güey No, no Qué chido, güey Qué chido, güey Uno no piensa En esas miniedades, güey Que dices No, mames, güey Pinches calzones Qué pedo Imagínate, güey Lo horrible, güey De andar en el pinche avión, güey Te digo, con toda esta tensión Lo horrible de la situación Y que pa' acabar la chingada, güey Dejar los calzones rotos, güey O, no sé El pinche iba a ser pa' acá Pa' la chingada Las morras, güey Es lo mismo que le pasó A la gente A los soldados americanos En Guadalcanal Y después en Vietnam Que una cosa que les afectaba Un chingo moral y físicamente Eran los pinches calcetines mojados, güey Sí O sea, lo que quieras, güey Pero los calcetines mojados No, güey Güey Es que Se desinfectaban Pero bueno, güey Sí Se desinfectaban los pies Pero aparte O sea, caminar horas y horas Con los calcetines mojados, güey No No está chido La neta, güey No, se siente la chingada Imagínate los pinches hongos, güey Acá de pinche Pa' hamburguesa vegana, güey Que se cargaban No mames, güey No, no, güey De la chingada, güey Bueno, güey Que te derribe una mujer Ya es duro, güey Se dirían los machos de la Luftwaffe Pero que se hagan las bragas Con tu equipo, güey Ya Zarrote, güey Es como el cuero, güey Para los pinches apaches Arale, güey Pinches calzones, culero Y me dicen los calzones Con tu pinche paracaídas Tu pinche madre, güey Bueno ¿Cómo la ves, güey? ¿Cómo la ves? Todo así, güey Épico, güey Los alemanes No tenían mujeres Como combatientes En su ejército Y pues ya No digamos pilotos Explica este diario Vinogradova Y naturalmente Las aviadoras Les provocaban mucha curiosidad No obstante A las que cogían prisioneras Las trataban Con enorme dureza De entrada Las desnudaban Para comprobar el género Y cuando Lina Smirnova Fue derribada Cuenta la autora Se pegó un tiro Antes de que La atraparan Sí, pues es que sí Quién sabe Suena super sarro, güey Quién sabe Qué chingas les harían Pero bueno Uno puede imaginar, güey Lo que le pasa a una mujer En las líneas enemigas No es sano Lo que le pasa a los vatos Es insano, güey Lo que le pasa a las morras No quiero pensar, güey O sea X, güey No por nada, güey Hasta la fecha, güey Muchos ejércitos Que sobre todo Están desplegados En Medio Oriente Suelen traer Su pistola Bueno, el rifle normal Su arma de cargo Y muchas veces Les recomienda Que la arma de cargo Traigan una bala extra O que siempre Dejen una Por si ya de plano No va a haber de otra Mejor este Ahora sí Que salir por pierdo Porque no Sí, güey No es la salida fácil Porque no va a estar fácil La neta Porque no quieren Voluntariamente Quitarse la vida Pero el destino Que les espera Es peor Es peor Que la muerte Eso Es lo que quiera Pues bueno La emoción De las victorias Era la misma Que la de los hombres Expresadas a veces De modo particular Y lo viene Un quote que dice Has derivado Un gen Que el querida Le despetó Su mecánica Alera Komiakova Al aterrizar Tras un combate Contra una formación De bomberos alemanes Inmediatamente El resto de chicas Del personal de tierra La rodeó Y la besaron Y la aviadora Cayó poco después Y encontraron su cuerpo En un campo de girasoles Así Mal pedo Pero bueno Fue la lucha Contra el machismo En sus propias filas Tan dura Para las aviadoras Como la guerra Contra los alemanes Se hace una pregunta Y luego contesta Esta señora Comparadas con la mayoría De las mujeres En el ejército soviético Que constantemente Sufrían acoso sexual Y a veces Violencia sexual Las aviadoras Eran un grupo privilegiado El acoso abierto No se toleraba Sin embargo Había mucha discriminación Los hombres Se apropiaban De las casas De ellas Ninguneaban a las aviadoras Las llamaban muñecas Y un ejemplo clásico Son las exclamaciones De los pilotos hombres En el campo Cerca de Stalingrado Cuando les informaron De que un regimiento De bombardeo femenil Llegaba A cubierto Hay chicas Tratando de aterrizar Y se quitaban Los hijos de la chingada Wey Ese pedo Si está ahorita Bien cabrón No te acuerdas De la pinche De la puerta Del cómic De Oh watch out It's a woman Sin manos Porque ahorita Todavía existe Este estigma Que las morras No saben manejar ¿Saben qué morra No sabe manejar? Los vatos Que no manejan Estándar O sea Hay Cualquier cantidad De mujeres Que manejan bien chido Wey Mi tía Mi tía Esa esposa De un trailer Y cuando No cabía el trailer En la casa Ella se salía Y ella lo acomodaba O sea Era un pinche Kingor Cabronzote Wey Del 86 Entonces no Vaya La mujer Tiene total capacidad De hacer cualquier cantidad De tarea A lo mejor Están hablando De no sé De mujeres Que andan Super ocupadas Y están pensando En todo Mientras manejan Antes que manejar Pero esa situación Le pasa también A infinidad De vatos No mames Ahorita estamos Literalmente En toque de quedar Y la gente Se la ha ingeniado Para chocar Con objetos Inanimados Wey Y todos esos Son puros vatos Wey Entonces Es como que dices Wey Ok Si Estadísticamente Cudieron algo Wey Pero No mames Si la neta Si está muy cabrón Pues ahí si Necesitamos terminar Con ese estigma Porque hay mucho Pendejo Afuera en la calle Wey Y a la pendejes Le importa Soberano Cacahuate El género Entonces pues Totalmente La neta Imagínate También te puede chocar Un carro troca Wey Te quedas aquí O sea Hay que echar la culpa Wey O sea En efecto Para que discriminar A la gente Por su raza Por su género Cuando los puedes Discriminar Por pendejos Que eso tiene Básicamente Si Pues bueno La gran aviadora Raisa Beliayeva Que había participado En shows aéreos Antes de la guerra Tenía que escuchar Al comandante Del regimiento De casas En el que combatía Decirle No quiero enviarte De misión Eres demasiado bonita Lo que por supuesto Ella se tomaba Como un insulto Que obviamente Si es Y las mujeres Que muchas veces Poseían más experiencia De vuelo Que sus camaradas Masculinos Tienen que probar Constantemente Su habilidad Y su coraje Paulatinamente Dejándose la piel Se ganaron El respeto Pues imagínate O sea Esta morra Que había volado Antes Y por eso La llamaron A combatir En este escuadrón Contra vatos Que habían aprendido A volar La semana pasada Imagínate 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 El Pues no sé Como que la impotencia De que un vato Te diga Eh no Pues ahí juego Me voy a agachar Cuando vayan a aterrizar O si pendejo Aterrizado Con los pinches ojos Cerrados Más veces Que los que tú Te has limpido la cola Sin llantas Y eso es bien clásico Es como cuando Entras a un jale Y el que está De tu jefe Es el hijo Del papá Entonces Pues el wey No sabe ni madre Pero es tu jefe Y tú te quedas con jefe O sea neta O sea son razas De esas Ya sabes A qué pinche raza Me refiero La raza que le puedes Mandar a pedir líquido Para las direccionales Y le tienes que chingadas Hacer casos O sea Qué mal Por estas morras Pero qué bien También Porque Eso Esto que hicieron Las brujas de la noche Es el verdadero Wey La verdadera esencia Del feminismo Es Voy a darle este pedo Wey Porque mi país Lo necesita Wey Porque la Voy a cuidar La forma de vida Wey Y no soy yo Nada más Wey Y no me voy a usar De bandera Para cualquier cosa Política Sino que ahorita Se requiere Que la morra Sea morra Se enfaje Los usuarios Wey Y haga lo que Se tenga que hacer Wey A pesar de que Tristemente Los hombres Que somos Medianimalitos Nos portemos Tan mal Con ellas El gran mérito De ellas Aparte de Prácticamente Estar ahí Es luchar Precisamente Contra esos estigmas Bien pendejos Y bien innecesarios Si pues si Ahí el mérito Es que O sea A pesar de que Las trataron Para Super la chingada Podrían haber dicho ¿Saben qué? Pues la chingada Ya no vuelo Wey Ya Yo soy morra Y aquí me quedo Pero no O sea A pesar de eso Cumplieron la misión Que les tocaba Wey Y lo hicieron Pues con los más Altos estándares Y se rifaron ahí Wey En el talón Wey Chidote Wey Y ahí si te Ahí si te puede Wey Yo creo que ahí Si les duele La discriminación Porque sientes la discriminación Todo el día Wey A lo mejor En menos escala Como de infantería Y tal Como habías dicho Pero que es algo Porque ahí si te pega En cosas bien operacionales Wey Como que Chingada wey Ya sonó el pinche Alarma wey Y vas trepándote Tu avión wey Y ya no está Tu chingada avión wey Porque un patito Madafaca wey Lo agarró wey Es como que Si Wey que peda Wey Mi pinche avión wey Si El pinche avión Tenía mi nombre Culero O sea No mames wey O sea No me imagino wey La infinidad de dificultades Wey Por las que han de haber pasado Pero bueno Dale derecho Bueno pues La unión soviética Movilizó a sus mujeres En la lucha A vida o muerte Contra los nazis Como nunca Se había hecho Ni se ha vuelto a hacer Cerca de un millón Engrosaron las filas Del ejército rojo En todos los puestos Zapadoras Tanquistas Francotiradoras Que Que A lo mejor Ah bueno Ya hablamos De una de ellas En un video anterior Servidoras de ametralladora Ganando 92 El rango de heroínas De la unión soviética O sea 92 de ellas 50 A título póstumo Porque pues Desafortunadamente Fallecieron en la guerra Y fueron las soviéticas Las únicas mujeres del mundo Que en ese sangriento conflicto Pilotaron aviones En misiones de combate Enfrentándose De tú a tú En numerosas ocasiones A los mismísimos Haces de la Luftwaffe De Hitler Que para sorpresa A veces letal de estos O sea que los chingaban En combate Básicamente Obviamente Es que otro pedo Y hay que recordar Que ellas De pronto No tenían La ventaja En cuanto a los aviones Volviendo a que Se los quitaban Los que les dejaban No eran los últimos Hay que decirlo La fuerza aérea De la unión soviética No era Lo mejor De hecho Al principio Empezandito Yo creo que En 1941 Que es cuando Empiezan a Lanzar más O a tener más presidencia De la fuerza aérea Rusa La Luftwaffe Los hizo Cagada A madre Precisamente Lo que mencionabas Ahorita Porque eran cabrones Que estaban Haciendo Jarabe de papa En pinche Algún lugar Del norte De Siberia Que Trepes el avión Y tú sabes Cómo es el entrenamiento Ruso O coge O vuela No pues no puedo Coger Exactamente Trepes de cabrón Y pues Vuelas Y no te queda De otra Imagino que Los controles Han de haber Han de haber sido Menos difíciles No tienen Tanta Sofisticación Como No sé Los aviones recientes Como sus propios MiG treinta y tantos O MiG treinta y tantos Imagino que era Palanca Clutch Y ya La chingaresa De la mezcla Y listo Sí de hecho Los aviones Que les tocaban Algunos No estaban Siquiera Construidos Totalmente de aluminio No sean de madera Así de macopan Gacho Sí No mames Todavía trae una chapa Donde se le ha quedado Un cajón Esa agarradera No no Es el pinche El cajón No le jales No le jales Nomás Porque todavía Está el cajón Entonces Atranque Porque Se me caen Las latas Que trae Todavía Cuando agarro A los pinches Cabrones Que les chingo El paracaídas Igual los calzones No es de cabrón Por favor No me lo voy a sacar No no mames Sí Qué culero Pues bueno Viene un quote Que dice Cuando veo un aeroplano Con las cruces negras Y las esvásticas En la cola Tengo un solo sentimiento Odio Esa emoción Hace que aprieta Aún más firmemente El disparador De mis ametralladoras Decía La frágil Y minúscula Pero tan corajuda Y vital Lila Litviak La chica vengadora Está en verga Su pinche Su apodo Bueno Uno es su apodo Porque el otro era No espérate El otro era El lirio blanco De Stalingrado Y Krosk Está bien Verga ese apodo Imagínate Es como Es como la Daenerys Tiene un chingo De pinche Imagínate al lado En la call sign Del avión De pinche O sea No mames Super Pipitísimo Que chingón Y pues bueno A ella se le atribuía Haber derribado A un as de ases Alemán Que quedó Pues que se apendejó Cuando le presentaron Al rival Que le había vencido O sea Le dijeron O sea Lo derribó Pero no se murió Este vato Y le dijeron ¿Sabes quién te ribó? Te ribó esta morra Se quedó así Como que a la madre Pues ya me chingaron Y qué pedo No mames Imagínate el sentimiento O te sientes Súper humillado O dices No mames Quiero O sea Sí wey Tú mándamela Presentamela ¿Qué wey? Vienes aquí seguido Que aviones te guste Podemos hablar de aviones O sea Porque se nota Que la morra Chingada madre Vale wey Sí, sí, sí De hecho Y más en esos tiempos Donde tener ese tipo De pits Como mujer no en común Sí, sí, sí De hecho se dice Que trató de pasarle la mano Cuando la presentaron Pero Vinagrodoba Dice que es un cuento Para la propaganda No sé si realmente Los hayan presentado Así como tal Pero Pues el vato Si le quiso decir Mi alma Wey Ay hijo de la chingada Mira nomás Wey Mira el pinche Certero El as Wey Sí ya wey Y dijo Ay mira esto está chula Deja que me derribe Pum wey No mames wey No no pero Qué bueno wey Qué bueno que la morra Le dio su pinche Inmerecidito Para que se le quite Los icón Los icón Pues bueno Litviak La aviadora de casa Más famosa Con 12 derribos Confirmados Desapareció a los 21 años Los mandos de su Jack 1 Con el número 18 Como Saint Exuperium Femenino O una Amelia Earhart De Kaki Durante la misión En agosto de 1943 Hasta 1979 No se encontraron Sus restos Identificados En parte Precisamente Por fragmentos De ropa interior Especialmente Un brasier Confeccionado Sí wey Un brasier Confeccionado Con seda de paracaídas Resultaba claro Que se trataba De una piloto Particular Pues Desafortunadamente Fue Fue Este Pues el destino De muchas De estas Eh Pues estas soldadas De estas aviadoras Que pues si lograron Derribarlas Al final de Pues batallaron Batallaron Pero pues si Se lograron derribarlos Es que pelearon un chingo La neta Pelearon Y pelearon en misiones Bien difíciles Pues es que son soldados Al final del día Eh Volviendo a lo mismo Estás poniendo Eh A un Eh Soldados Para empezar Vamos a ponerse Igualdad de condiciones Bato y morra Con la misma experiencia Y el mismo avión Obviamente Alguno va a salir Derribado eventualmente Que el 588 Es un regimiento Con Con una buena cantidad De personas No eran 5 morras O sea Claro que iban a caer Güey Eh Y consideremos Que está Volviendo a mismo Está bien disparejo Güey El 588 Güey Manejaba pinches Es para Marcar el contexto De la Inmensa diferencia De la ingeniería Que tenían los alemanes Contra Y lo que tenían Las brujas Sí Pues realmente Les dieron lo que sobraba Güey Básicamente O sea Lo que pudieron Ahí agarrar Con eso Tuvieron que sacar La chamba Sí No No Merita Su Otro pedo Güey Dale derecho Dice Estaba realmente Litviak A la altura De su leyenda Era pequeñita Y muy guapa Con ojos verdes Un cabello precioso Y muy buen tipo Y era una gran bailarina Güey Le encantaban las ropas bonitas Y flirteaba Con pilotos jóvenes Güey Nomás Les decía que sí Pero no les decía cuándo Güey No les decía cuándo Güey Era estilosa Como muchas otras Y quería ser buen piloto Sin dejar de ser Una mujer atractiva Y a la vez Tenía muchísimo carácter Su coraje Era el de un demonio Temerario No güey Es que aguas güey Una mujer encabronada güey No güey No cabrón No es buena idea Güey Es lo que por lo que Me es tan raro De los ejércitos güey ¿Por qué no usarías Güey A una mujer Para pelear güey Son bien pinches Rudas güey Sí Yo soy bien Entusiasta Del boxeo güey Y me ha tocado Un chingo de veces Ver Cómo los vatos Se cuidan Peleando Y por eso Llegan a los 12 rounds Y lo que quieras güey Pero cuando pelean viejas güey Cuando pelean morras güey Se pone bien loco el pedo güey O sea Todo acuerdo que haya habido antes güey Se va al carajo Después de un chingazo güey Son súper duras Súper duras güey Hacen Ahí sí hay peleas güey Así de palmo por palmo güey Así Sangre por todos lados güey Porque son durísimas güey O sea Y tienen un coraje No mames güey De aquí hasta donde quieras Otro pedo güey Pues la historia favorita De Vinagro Dova Tiene que ver con Litviak En una ocasión Tras un combate Realizó un aterrizaje forzoso En un terreno Con la hierba muy alta Dos soldados soviéticos Corrieron a rescatar Al piloto Y pues no lo encontraban Entonces escucharon La voz aguda De una chica Que decía Yo soy el piloto Lili era tan bajita Que no podían verla En la hierba alta Ay qué bonito Ay qué chido Sí bon Litviak Explicaba Vinagro Dova Era de armas tomar Fue sancionada Numerosas veces Por desobediencia Y comportamiento indecoroso Se hizo amante Del as de casa Salomantín Con él volaba en pareja Y que se estrelló Poco antes que ella En un caso de Juliganismo acrobático Viene el cuota aquí Qué pendejada güey Imagínate Los pinches vatos se caben Y el vato Obviamente güey Se quiera hacer el mamón Y haciendo Impresionando a la morra Y se hace un pinche Subido en 45 grados Luego bajan un 8 vertical Los aviones en ese año No pueden hacer eso Qué chido güey Pero bueno Lo bueno es que la morra Fíjate qué chido güey Ella le dio un enfoque Diferente güey A esto güey Del papel de nada Güey Ni mames Puede poner mi cara De pinche monstruo güey Para que no No se me acerquen Y ella sí dijo Ya sale Es un pinche coqueté güey Y miren aquí los traigo Aprendió Que es más fácil güey Este Tenerlos como simps Que Que como fans Esa cap Que rejegos güey Rejegos los atraen güey De simps Ahí están como Pero no hace nada güey Muy bien güey Muy bien ella güey Sería supremo güey Pues sí Y luego pregunta Vinagrodoba ¿Cómo era el amor Y el sexo Para estas chicas Sabiadoras? Eran muy jóvenes Y al principio El estado de ánimo Dominante Era La guerra No es lugar Para romances Después Mientras la contienda Se alargaba Se dieron cuenta Que no podían esperar Hasta el final Para que la vida Recomenzara Porque Pues la guerra Era su vida En ese momento Y resultaba muy posible Que no hubiera otra Después Dado que Pues vieron Que muchas De sus compañeras Estaban muriendo Muchas volvieron De la guerra Ya casadas Y otras muchas Perdieron a sus compañeros En combate La escritora menciona Numerosos idilios Y al menos Un caso de amor Homosexual También Bueno güey Al menos uno Al menos uno Yo también Cabrón güey No es una historia Rara güey En los ejércitos De ninguna parte Del mundo Aunque les guste O les disguste De repente Ha habido Muchos casos Donde Digamos que se da El amor entre soldados Así Mutualmente Pero Son situaciones De presión Impresionantes Es un pedo Bien cabrón Yo creo que El contacto humano El único Diferente A agarrarte Chingazos güey O tratar de tirarle Balazos al otro güey Es una relación así Cada día Lo mejor en la presión Resulta que siempre Homosexuales Y ahí votó Chingón güey Date como magnate No hay pedo Tienes cosas Tienes cosas mucho más Importantes en que pensar Tú dale derecho No y es que aparte O sea como dice aquí Estaban esperando A que se A que se acabara La guerra Para vivir su vida Quién sabe Si salieran vivas De la guerra O sea realmente Tenían que O sea Tenían que Vivir ahí No y es este Ahora sí que La experimentación Al final del día Dices no mames Tengo 18 güey No voy a morirse Los kilómetros Y ahorita En 15 minutos Me voy a preparar un avión De una vez O sea Como vaya Porque Porque es parte De la vida Y si es cierto Decimos La vida va a comenzar ¿Cuándo güey? No tenía para cuándo En este punto La guerra no tenía Para cuándo acabarse Y la única certeza Era que mañana Había que treparse Otro avión Y no había certeza Si pasado mañana Estabas Entonces Digamos que Se pueden permitir Más cosas Digo si ahorita La gente Si ahorita La gente Se trepa En otra gente Nomás porque es martes Es bueno Se les da la chingada Gana güey Son héroes Simón Pues bueno Las mujeres En la aviación De la De la Unión Soviética De la segunda guerra De la segunda guerra mundial Destaca Bien a Grodoba No solo pelearon A los mandos De cazas Y bombarderos Si fueron tripulantes Observadoras Radiotelegrafistas O artilleras Sino que formaron El escalón de tierra De las escuadrillas Como mecánicas Suministradoras De munición O combustible De hecho El ejército rojo En una fuerza aérea Tres regimientos completos Compuestos únicamente De mujeres Uno de caza El 586 Otro de bombardeo pesado El 587 Y un tercero De bombardeos nocturnos El 588 Este último Este último Era el de las brujas De la noche Si ya se Nombre que da título De manera algo reductiva A la edición española Del libro De vino Grodoba Y la leyenda sostiene Que ese nombre Se lo pusieron Los alemanes A los que acosaban Continuamente Con sus frágiles Avioncitos Los insustanciales Biplanos De entrenamiento U2 De contrachapado Nomás eran de entrenamiento A los que denominaban Por su sonido De máquina de coser O sea Imagínate Tienen unos aviones Que hacían como máquina De coser Y con eso Se lo estaban chingando Sí Pero lo chido También Bueno De hecho No hay nada chido Si lo piensas Vamos a decir Que es lo rescatable Es que precisamente Por el siseo De la máquina Cuando iban bajando Así un siseo raro Que sonaba como brujas Según ellos Y lo más sarro Era que Para que un plano Literal Las bombitas Que parecían Los pinches Potato Masher Para que dieran Ellas tenían que bajar Mucho De noche Sin luces Entonces Era aterrador Porque Oye Porque para eso Ya para que lo oyeras Estaba como a no ser De unos 20 metros arriba Sí A lo más Entonces Oías eso Y lo siguiente que veía Era San Pedro Sí Qué pedo Yo estaba Con el hands Aquí estoy yo Qué pedo O sea La verdad Sí tienen un factor Espeluznante Bien cabrón Y particularmente Más el 588 Porque las demás Pues como quieras Que no peleaban Más o menos En teatros Un poquito más de día Que Hay que decirlo También las hacían Un poquito más vulnerables O sea Tienen su propio reto El detalle Con el 588 Es que por la naturaleza De sus misiones Tenían que acercarse Mucho más A las fauces del lobo Estaban mucho más Cabrón Sí Pues sí Mira aquí dice también Se requería muchísimo valor Para combatir En esos aparatos Que se incendiaban A la mínima provocación Muchas tuvieron Una muerte horrible En general Entre las mujeres pilotos Y navegadoras Que combatieron En unidades De primera línea Las bajas Fueron tremendas Quizás un tercio Ya que es difícil De cuantificar Y en el regimiento De bombardeo nocturno Donde las bajas Se cubrían Con el propio personal Las muertas Y heridas Ascendieron al 50% De los efectivos Iniciales Del regimiento O sea realmente O sea te asignabas Te asignabas el regimiento Y ya sabías que Posiblemente Hasta el jueves No llegabas No y es que Está bien sarro Porque a lo mejor Tú ibas a ser cociner A lo mejor Tú ibas a ser No sé wey Un soporte A lo mejor Ibas a ser mecánico Pero conforme La gente se fue acabando Pues trepa ese compas Sí pues ya Yo me he venido Para hacer Nomás huevito Sí wey Y sin tomate Entonces Es muy ruso Este pedo Es muy ruso Eso de aventarle A la máquina De guerra Lo que haya Como haya Y ya sobre la máquina De que la gente Se defienda Como pueda O sea Son menos salvajes De lo que Mucha historia cuenta Si hay ciertas estrategias Y no eran idiotas Pero muchas veces La práctica Era muy salvaje O sea Esto es lo que hay wey Y te chingas wey Era como tu mamá Cuando te iba a comer Es que no quiero No quiero wejote Ah mira Mira nomás Qué buena onda no Y luego ¿Qué vas a hacer wey? O sea No wey Sí No había de otra Muy ruso ese aspecto No wey Definitivo Las aviadoras Tenían distinta procedencia Eran estudiantes Campesinas Obreras Muchas de ellas Se habían adiestrado En las escuelas De vuelo De Komsomol Las juventudes comunistas Y para otras Como para sus equivalentes Masculinos La guerra proporcionaba La ocasión Para cumplir El sueño de volar Lo hicieron En condiciones durísimas Matándose en accidentes Y en combates Y pues En la guerra No tiene rostro de mujer Que es un libro Wey La novel Svetlana Alexievich Recoge el testimonio De una de las Rusas De las brujas Perdón Alexandra Popova Fallecida a los 91 años En 2013 Wey no mames wey Pidió un chingo wey De que Algunas Se les Retiró la menstruación Por el estrés Y pasa El cuerpo Tiene como Principal función Tú sabes Nada Haces Creces Te reproduces Y mueres Y lo hemos visto Sobre todo En shows De supervivencia Donde no tienes Para comer Donde no tienes Para tomar agua El cuerpo dice Wey No te vas a Reproducir Ahora Todo esto Se va a poner En pausa Tú preocúpate Por no morir Y luego ya Vemos que hacemos Pero de momento Solo no mueras Y toda La energía Todas las proteínas Todo lo que tiene el cuerpo Se concentra En eso No morir Y sobre todo Cuando es una situación De estrés Solo digamos Que corta El flujo De hecho Si El cuerpo Dice No mames Ahorita Si Esta morra Está en No condiciones Ni de vivir Ella misma Nos vamos A retrasar Un chingo Entonces básicamente Se cortan Todas las funciones Si está Bastante extremo Dice Pero como Testimoneaba Otra aviadora La capitana Claudia Terejova Las chicas Volábamos Y derribábamos A los haces De la aviación Y los hombres Nos observaban Perplejos Nos admiraban Entre la galería De las aviadoras Destaca la gran Marina Raskova Que ya era Una pionera De la aviación Artífice De los regimientos Femeninos Y que además Era agente secreta De la NKVD De Beria Y su lema Fue Podemos hacerlo Todo Y creo que Esta mara Fue la que Empezó Así como Que no hay Cosas Que no Podemos Hacer Chinguense Nosotros Vamos a tomar El mando De estas madres Y los vamos A sacar De este pedo Como la ven Y que chido Porque Les tomaron La palabra Era lo que Yo mencionaba Hace tiempo De que Ves Que en todos Los países La participación De la mujer Es importante Como el brazo Industrial En Estados Unidos Como gran Soporte En el lado Alemán Pero La única nación Que activamente Durante Todo el transcurso La guerra Participa Porque estoy de acuerdo Que en Alemania Cuando empieza La incursión Rusa A terreno Alemán Las mujeres Entran a la defensa Pero ella es la última Es la última La línea de defensa Es cuando ya no hay Es la patada de ahogado Y aquí no Aquí Desde el día uno Ellas se esforzaron Y no fue que cubrieran Una o dos posiciones Bellas mujeres A lo largo De todo el ejército rojo Nota Volviendo a lo mismo No les iba bien Pero de todos modos No rajaban O sea Y les digo El papel Particular De la mujer rusa En la segunda guerra Este Es Es Más destacado Que el de los demás Puede ser controversial Un poquito la opinión Al menos Como la prensa Y como la literatura Moderna lo plantea Yo no siento Que otro Que otra Sociedad O que otra Comunidad Femenina De otros países Las mujeres De otros países Hayan participado Tan activamente Y tan efectivamente También En En los teatros Distintos teatros De guerra que hubo en el mundo O sea Y yo creo que Eso está muy Muy bien documentado Y esta estrella No es para Todas las mujeres Son para Estas mujeres En particular Que dieron No mames Esas 200 millas Extra más O sea Otro jale diferente Pues bueno ¿Qué ocurrió Con las aviadoras Supervivientes Tras la guerra? Muy pocas Permanecieron en el ejército De hecho Solo se las había reclutado A causa de la guerra Muchas de las que habían sido Pilotos civiles Antes Volvieron a su profesión Pero la vida de piloto Es difícil de combinar Con crear una familia Las pocas Las pocas que permanecieron En la fuerza aérea Fueron desalentadas Por sus comandantes Ya que la patria Les había necesitado Durante la guerra Les dijeron Pero luego Tenían que marcharse Y dejar el trabajo A los El trabajo de los hombres A los hombres Y eso sí Ha de haber sido Una pata en las bolas O sea Toda que los sacamos Los sacamos del hoyo O sea Estuvimos luchando Codo a codo Este Como que Mostraron su valía No somos los mismos Wey Ah pues O sea Sí Sí se ve como Una mentada de madre De decir Wey pues Estuvimos O sea Hace dos meses Estuvimos dándonos De chingazos Contra estos weyes Juntos Porque ahora Si resulta Que ya no podemos Si ha de haber sido Una pata en las bolas Y fíjate Ahora sí Que poco hombre Ah sí cabrón Si me puedes mandar A partirme la madre A la muerte Si me puedes mandar A la muerte Un pinche suave alemán Lo que quieras Pero no me puedes Dejar jalar En lo que ya llevo Jalando cinco años Eta puto Así de este tamaño Lo tienes O sea Qué pedo Si está bien Mamón Es injusto Y te digo No es para el género Es para ellas Ellas Se habían ganado A pulso su lugar Ellas no tenían Mayor mérito Que muchos hombres Ahí Ahora resultaba Como ya no hay guerra Pues ya Ahora sí Ya no es chamba Para morir Esa la cocina Ándale Neta Qué menta de madre Y pues bueno Se recuerdan hoy En Rusia Las aventuras De las aviadoras Los rusos En general Están muy orgullosos De los héroes Y heroínas De la gran Guerra patriótica Así como lo llaman ellos Sin embargo Muchos O la mayoría Aún prefieren La versión De la propaganda Soviética A las versiones Más auténticas Las mujeres Piloto De las que se han escrito No son muy conocidas Excepto las más famosas De ellas Como las brujas De la noche En estos días Dice Vinagro Dova Ya no queda ninguna De aquellas valientes aviadoras Cuando empecé las entrevistas En 2009 Aún pude hablar Con algunas Estaba muy orgullosa De lo que habían hecho Y yo muy orgullosa De ellas ¿Cuál fue su contribución Real al esfuerzo De guerra Y a la victoria? Un regimiento De aviación Aunque contaran Solo con una docena De pilotos Era algo muy precioso En el frente del este El ejército rojo Sufría una gran escasez De aviones Y de pilotos Experimentados Los tres regimientos De mujeres Sin duda Fueron muy útiles Y jugaron además Un importantísimo papel En levantar los ánimos De lucha Tanto de las mujeres Soldado Como de las civiles Que cargaban Un gran peso Sobre sus espaldas Es que Ese es el pedo Y yo creo que Debe ser también Motivante Para los hombres De la época Ahorita ya sabemos Que todo va bien Y que sin ningún problema Puede estar una compañera Mujer en cualquier cosa De todo Ya sabemos Que ellas pueden realizar Perfectamente cualquier tarea Pero en esos tiempos No mames Tú como hombre Si te aguitabas Si te va a cucu Si te va a cucu Me da miedo ir Nomás por el hecho De que ella la morra Que se va a trepar Ay cabrón No, no, sí Obvio, güey Sí, yo Roberto Te desconectaste, güey Este, pues Pues bueno Esta fue La historia De las brujas De la noche Espero que les haya gustado Porque nos lo pidieron Un montón La neta Si está Bien chingón Este pedazo De la historia Y pues Nos demuestra Que La neta Y las mujeres Pueden hacer todo No más que Les decimos que no No más por nuestros Pichisegos Meco Y pues ya Básicamente, güey Pues bueno Definitivo, güey Y es una elección Que nos tiene que quedar Bien cabrona esa, güey No discriminen La raza, güey Les digo Vean a la gente Como individuos Y búsquenlo Como individuos, güey No los gusten Como una bolsita de gente Porque no Y sobre todo Si ya se ganaron El lugar A pulso, güey Pues reconozcanselo Ya Sí, güey Como se lo reconocerían A cualquier que cabrón, güey O sea Créanme Hay millones Millones de actividades Para lo que es mejor Tener una mujer Al lado de la chamba, güey Este En una adversidad, güey Que tener un vato, güey Que no va a ser ni que pedo Sí La neta, sí Pues bueno Muchísimas gracias A todos Por habernos acompañado Muchísimas gracias, Roberto Recuérdanos Donde te podemos encontrar Ah, pues Estamos Aquí en YouTube En PartySoft Donde estamos Teniendo nuestros Podcasts Los martes Y los viernes A partir El martes a las 9 Y el viernes a las 10 de la noche Y estamos en Twitch Lunes, miércoles, jueves A partir de las 10 de la noche Jugando muchas cosas Yo creo que voy a empezar A jugar Battle V1 Porque aquí está en Game Pass Güey Sí, Battle V1 y 5 Y todos, güey La visión de la paloma, güey Entonces vamos a empezar A jugar muchas cosas Hay más Más cotorronas Ahí en Twitch Para que le caigan En Twitch En PartySoft Games Sale Como quiera Aquí les pongo Los links De las redes sociales De Roberto Para que vayan Y pues a mí Me encuentran aquí En mi canal Subiendo videos Casi todos los días En SideQuest Los lunes de stream Y pues en Twitter Este, mentándole la mano A la gente Básicamente Y pues bueno Pues nos vemos Nos vemos Espero que les haya gustado Este formato Este, espero que se haya Escuchado bien La neta Y cuando ya no haya pandemia Nos montamos a grabar otra vez Va, ya dijiste, güey Sale pues, güey Chido Nos vemos Gracias Bye, bye Chido Chido